¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Williams porque como sabemos la escudería Williams Racing ya anunció la fecha de presentación de su FW43 y bueno, como sabemos la escudería inglesa con Seddon Grove lo va a hacer pocos días antes de que se inicie la pretemporada y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver cuál es la fecha de presentación? bueno, será la mañana del lunes 17 de febrero y va a ser de manera online a través de sus redes sociales y a través de su propia página web bueno, ya van confirmándose poco a poco las fechas de presentaciones de los autos de Fórmula 1 para este 2020 y bueno, como yo ya le reitero, como yo ya le dije, el día 17 de febrero va a ser la fecha de presentación de Williams y bueno, como novedades recordemos que este año Williams con el equipo Williams en la Fórmula 1 este año va a debutar el joven canadiense Nicolas Latifi y bueno, que como sabemos cubre la vacante que dejó el polaco Robert Kubica que salió a fines del año pasado y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao